Hola, ¿cómo están? Una vez que ya saben cómo calcular el interés de cierta candidato capital inicial que se invierte o se presta a un determinado tiempo con su respectiva tasa de interés. Ahora les voy a explicar cómo podemos calcular la tasa de interés y el tiempo. Pero antes de pasar con los ejemplos, primero les voy a explicar cómo podemos despejar estas dos variables. Entonces, conservamos acá I, que es el interés, que multiplica con 100, y esto va a ser igual a C por R por T. Aquí 100 está dividiendo, lo pasamos a multiplicar. Tengan en cuenta que esto solamente es meramente mecánico, o sea, hay un procedimiento. Tener en cuenta que hay una explicación por qué decimos eso, es decir, que si está sumando pasa rezando o viceversa. Que si está multiplicando pasa a dividir o viceversa. Hay una explicación por qué hacemos eso en matemáticas, pero esa explicación la hago o la explico detalladamente en el canal de YouTube. En este caso, por el tiempo, simplemente hacemos esto, que ya conocemos. Entonces, dejamos aquí I por 100, y en este caso, como nos interesa despejar la letra R, dejamos acá R y C con T, que están multiplicando, las pasamos a dividir. De esa forma despejamos la tasa de interés. Haces lo mismo si quieres despejar el tiempo. Acá dejamos T y aquí en lugar de T sustituimos R. Y se sigue el mismo procedimiento para despejar esas variables en estas dos fórmulas.